¡Hey que moda lectores! Bienvenidos a los Premios Estante Literario 2021. Bienvenidos todos a los PEL 2021, yo soy Luis Miguel y seré su anfitrión el día de hoy. Este año me leí un poco más de 30 libros, un poco menos de lo que esperaba porque mi meta era leer más de 40. Aquí están todos reunidos en un solo lugar porque hoy son los Premios Estante Literario donde premiaré a los mejores libros que leí este año. Habrá 10 categorías, cada una tendrá un ganador y quizá una que otra mención de honor porque como ya saben ustedes, es a veces muy difícil escoger solo un libro favorito. Así que empecemos de una vez con la primera categoría que es Mejor Libro Largo. Este es el premio a un libro de más de 500 páginas que use esa cantidad abrumadora de papel para contar una historia que se renueve, que no le sobre nada y que para el lector esa extensión pase casi inadvertida. Este año no leí muchos libros de más de 500 páginas así que reduje el límite a 450 y por eso el ganador al Mejor Libro Largo que leí este año es... El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. 483 páginas de calor, de olor a frutos, tropicales y mucho amor enfermizo. Esta es la historia de cómo un hombre, Florentino Ariza, se pasa toda la vida esperando volverse a reunir con su amor de infancia, Termina Daza. Mientras ella lo supera y forma una familia con un hombre honorable, él se acuesta con otras 622 mujeres, amasa una gran fortuna y se forja un nombre en la ciudad de Cartagena. Gracias a la dulce y mágica forma de narrar de Gabriel García Márquez, este libro se lee súper fácil, es un goce lleno de humor, de olor, de colores y sabores del Caribe. Y si ya premiamos al Mejor Libro Largo, pues es hora de premiar al Mejor Libro Corto. Este es el premio a un libro que en menos de 150 páginas logra narrar una historia convincente y crear personajes definidos. Un libro tan bueno que uno no quiera parar de leer y lo cabe en uno o máximo dos días. Esta categoría me fue muy difícil este año porque leí libros cortos muy, muy buenos, así que iré un ganador y dos menciones de honor. Y el ganador al Mejor Libro Corto que leí en 2021 lo leí en mi Kindle y fue Siddhartha de Herman Hays. Elegí este libro como ganador porque definitivamente en muy pocas páginas logra decir mucho. Es un libro lleno de sabiduría y además también tiene una historia muy interesante e intrigante. A mí me sorprendió bastante y creo que es uno de esos libros que uno puede leer una y otra vez y encontrará siempre nuevos significados. Y la primera mención de honor es para un libro que no tengo acá, pero como dice su título es una joya, la perla de John Steinbeck. Este libro tiene una historia muy frenética que desde la tercera página no para de tener acción. Es además un libro con muchas simbologías que llenan de significado cada una de las pocas páginas que tiene. Sobre este libro hice un video mencionándoles cinco razones para leer este clásico que se los voy a dejar por acá. Y la segunda mención de honor va para... El coronel no tiene quien la escriba de Gabriel García Márquez. Agrego esta mención de honor a una relectura que no recordaba que tenía detalles tan interesantes. Esta lectura fue fascinante para mí por varias cosas. Primero porque fui a Bogotá a ver su adaptación en el Teatro Colón. Sobre ese viaje hice un videoblog contándoles la experiencia que les dejaré por acá. Y también porque este año me he empapado muchísima de la obra de García Márquez y me he dado cuenta de que esta novela corta tiene elementos muy interesantes, búsquedas muy importantes para lo que fue la obra posterior de García Márquez y todo ese universo de Macondo. Muy buen libro definitivamente, pero pasemos ahora a la siguiente categoría que es... La mejor historia. Este es el premio al libro que desarrolle de mejor manera una historia, unos personajes y un tema significativo y entretenido. Para mí también es muy importante que la historia sea única, que conmueva y por eso el libro con la mejor historia que leí este año es definitivamente Las Malas de Camila Sosa Villar. La historia de este libro comienza con un grupo de travestis que se encuentran una noche en un parque en Córdoba, Argentina y de repente escuchan el llanto de un bebé abandonado entre los matorrales. A partir de allí la autora del libro, Camila Sosa, cuenta la historia de cómo decidió hacerse travesti y nos presenta también a sus amigas entre las dificultades, violencias y alegrías de ser prostituta. Es un libro donde las historias más trágicas y difíciles se cuentan con la poesía más hermosa que puede surgir de tanto dolor. Y la mención de honor aquí va para los ejércitos de Berlio Rosero, la historia de Ismael y Otilia, una pareja que se encuentra en San José, un pueblo asediado por una toma guerrillera. Le doy mención de honor porque el arco narrativo de esta historia es sublime, comienza con escenas llenas de vida y sensualidad y termina en desolación y muerte. Es la historia de muchos pueblos que han sufrido de las violencias más inhumanas en mi país y cuando uno la termina de leer queda profundamente afectado. Recuerdo que cuando leí este libro pensé que nunca antes un libro me había hecho sentir cosas tan reales. Y una muy pequeña mención de honor acá va para Volver la Vista Atrás de Juan Gabriel Vázquez, la historia de Sergio Cabrera, un cineasta colombiano que vive una vida de locos, que incluye una formación militar en la China comunista y también una militancia en la guerrilla colombiana. Una historia realmente trepidante narrada por el que para mí es uno de los mejores narradores de Colombia y que por cierto es un libro que ganó el premio bienal Mario Vargas Llosa este año. Así que buena mención de honor. Y la siguiente categoría es La mejor forma. Este premio lo doy al libro que use de forma efectiva las mejores estrategias narrativas para contar su historia. Esto incluye la voz, el punto de vista, el uso del tiempo y otros recursos literarios. Y por eso el ganador en esta categoría por un margen muy pequeño con el segundo es Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Uff, es que este libro es un huracán. Cuando lo leímos en mi club de lectura no podíamos estar más de acuerdo al decir que este libro es un torbellino, un torrente narrativo. Esta es la historia de un misterioso asesinato contado por varios personajes. Cada uno lo hace desde diferentes puntos de vista, repasando los episodios y añadiendo nuevos elementos y matices. Además este libro está narrado con un lenguaje coloquial que le da un ritmo y una sonoridad increíble a esta historia, también realmente muy crudo. Este libro tiene la mínima puntuación, son párrafos largos e imparables que no dejan que uno se despegue de la lectura. Y la mención de honor en la categoría de mejor forma va también para otro libro mexicano que es La región más transparente de Carlos Fuentes, una novela polifónica con todo el rigor. La pluralidad de voces y puntos de vista de esta obra permite que oigamos todo tipo de sonidos, desde las melodías de la música que acompaña a las fiestas, pasando por los ruidos de la ciudad, hasta las cadencias del habla popular y el registro de cada uno de los personajes. Este es un libro con un sustrato histórico muy importante en la revolución mexicana, así que va pasando del presente al futuro constantemente para darnos una idea de todos los orígenes de los personajes. Es además una obra que exige al lector con cada uno de sus artilugios, en mi opinión necesarios y efectivos para presentar todos los planos de esta novela. Y ahora pasamos a la categoría que premia a el mejor personaje. Este es el premio al personaje mejor construido, más entrañable, más memorable y que también haya aportado mejor a la trama de la historia. Antes de decir los dos ganadores que elegí, tengo que admitir que ninguno de los dos es un personaje completo ni principal. Son más bien planos, pero es que, no sé, me parece que ambos encarnan muy bien una idea general de las obras en las que aparecen y son El Señor Romé de Madame Bovary. Este personaje es genial. A mí me encantó por lo pedante de arreglista que es y además porque es el típico burgués que encarna todos los vicios que Flaubert quería criticar en la burguesía. La verdad es que yo me reía muchísimo cada vez que este personaje hablaba y aunque no es un personaje que evolucione y más bien se queda estático en la obra, cumple en la historia un papel fundamental, tanto en el marco temático, como dije, como en el marco de la acción. Si ustedes se leen la obra o si ya la leyeron, ya sabrán por qué. Y la mención de honor va para Mauro de Mugre Rosa. Como El Señor Romé en Madame Bovary, Mauro cumple un papel fundamental en la historia porque encarna todos los vicios que Fernanda Trías quiere poner de manifiesto en su obra, el consumo desmedido de nuestra sociedad. Mauro es además un personaje muy tierno, con momentos muy relevantes en la obra y a decir verdad, creo que es el más, el personaje más interesante en toda esta novela. Así que por eso se lleva la mención de honor. Y continuamos con la siguiente categoría en los premios Estante Literario 2021 que va para la mejor edición. Este es el premio dedicado a un libro no en cuanto a obra, sino en cuanto a objeto porque premia la edición más bonita que leí este año. Premio, por cierto, un poco complicado cuando se trata de un objeto en el que no hay mucho donde innovar como es el caso de los libros. Y para hacerlo aún más difícil, las colecciones suelen aplanar mucho los diseños que no sufren ningún cambio más allá que la imagen de la tapa. Pero hay editoriales, sobre todo las independientes, que hacen muy buen trabajo aquí y por eso el ganador esta vez fue muy fácil y merecido y es La muerte de Ivan Illich de Lev Tolstoy publicado por Nordica Libros. Esta edición cuenta con tapa dura, hermosas ilustraciones hechas por Agustín Komoto, un papel de muy buena calidad y la traducción directa del ruso realizada por Víctor Gallego. Un ganador absoluto sin duda, pero me gustaría hacer dos menciones de honor. Una de ellas es A los cuentos como son de Rudyard Kipling, publicado por la Editorial Angosta, traducido por Héctor Adfasiolince con ilustraciones de Sebastián Cadavid para la Biblioteca, Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Y la segunda mención de honor, muy pequeña, por supuesto, para la región más transparente de Carlos Fuentes en esta edición de la RAE que como siempre son magníficas. Y la séptima categoría de los premios Pell va para el libro de no ficción. Pues no voy a explicar mucho esa categoría porque ciertamente se explica sola, pero sí voy a decir que cada año me propongo leer más no ficción y este aumentó un poco la cuota, sobre todo de libros relacionados con empresa y mercadeo y por eso el ganador de esta categoría este año es la biografía de un empresario. El creador de Nike, Phil Knight. El libro es Nunca te pares que yo escuché en audiolibro en la versión en inglés cuyo título es Shoot Dog. Creo que haberlo escuchado en audiolibro aportó mucho a la experiencia de lectura porque el narrador del audiolibro, Norbert Leobots, lo lee con una pasión impresionante. Este es un libro que me pareció muy inspirador y conocer la historia de una empresa que empezó en un garaje de Oregon que ha pasado a ser una de las marcas más reconocidas del mundo y que ha evolucionado el mundo del deporte y de la moda fue realmente muy interesante. Y pasamos a la siguiente categoría que es dedicada al libro sorpresa. Este es el premio dedicado ciertamente al libro del que no esperaba mucho pero que me sorprendió al leerlo. Aquí hay muchos libros que me gustaron pero algunos de ellos ya los conocía de antemano como es el caso de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor así que la sorpresa no fue mucha. Así pues, el libro del que esperaba poco pero que me dio mucho fue Las Malas de Camila Sosa Villada. Este libro lo leímos en mi club de lectura en febrero de este año y tres semanas antes de empezarlo yo realmente no sabía nada de este libro. Pero hoy, meses después de haberlo terminado sigue resonando muchísimo en mi vida. Sé que es un libro que desafortunadamente no llamaría mucho la atención de la gente si no fuera por los premios que ha ganado y por la buena recepción que ha tenido en el público. Pero créanme si quieren un libro que rete sus creencias y lo sorprenda este es el libro. Y la mención de honor va para un libro del que yo ya sabía algunas cosas que tenía muchas ganas de leer hace rato pero que cuando lo leí realmente me sorprendió por cosas que no me imaginaba y ese libro es Los Errantes de Olga Tokarchuk. Este es un libro muy extraño. La autora, premio Nobel por cierto, llama a esta obra una novela constelación. Así que no es una sola historia lineal ni un libro de cuentos sino varios textos que van desde lo que podríamos llamar cuento hasta el ensayo e incluso el diario y la epístola. Yo siempre que veo este libro por ahí en mi biblioteca y cuando lo recuerdo me queda como una sensación toda linda, toda diferente. Así que es un libro realmente muy especial y por eso se lleva la mención de honor al libro que me sorprendió. Y si hay un libro sorpresa pues por supuesto también hay un libro decepción. Este es el premio al libro condenado por el hype. El libro del que todo mundo habla pero cuando uno lo lee realmente lo decepciona. Y para mí este año fue El país de las emociones tristes de Mauricio García Villegas. La verdad es que la tesis de este libro es muy interesante, es una explicación de los pesares de Colombia desde las emociones, las furias y los odios. Pero ¿por qué me decepcionó? Pues me pareció que a veces no concretaba las ideas, divagaba y los argumentos me parecían amañados por momentos. Es una lectura interesante sí que pone en conversación muchas de las ideas más actuales sobre la revolución cognitiva. Si eres alguien a quien le gustó por ejemplo Sapiens de Harari este libro podría interesarte. Pero para ser un libro que estuvo durante varios meses en la lista de los libros más vendidos en Colombia la verdad que a mí me dejó un poco incompleto. Voy a mencionar aquí dos pequeñísimas decepciones también. Una de esas es El cielo es azul, la tierra blanca de Hiromi Kawakami y la otra es Crea y Vaga de Jeff Bezos. El cielo es azul, la tierra blanca no es que sea un libro terrible pero en realidad mi problema con él fueron dos cosas. El primero es que venía de una recomendación increíble y el segundo que es demasiado contemplativo para mi gusto. Este libro nos lo recomendó Piedad Bonet del año pasado en mi club de lectura y habló tan hermosamente de él que yo esperaba una cosa sublime. Lo que encontré en cambio fue una historia soporífera al mejor estilo japonés. Pero eso sí, una de las cosas más geniales de este libro es el ambiente japonés que tiene en cuanto a los paisajes y la comida. Eso sí, muy interesante. Así que bueno, el pecado de este libro fue que es un libro muy normal que no cumplió las expectativas de una recomendación tan anormal. Y la segunda decepción es Crea y Vaga de Jeff Bezos. A pesar de que este libro tiene un par de ideas muy interesantes, no es más que la colección de cartas a los inversionistas de Amazon durante más de 20 años junto con otros textos de Jeff Bezos. Así que es un libro amargamente repetitivo con un montón de cifras que no sirven sino para asaltárselas y terminar más rápido el libro. Y ahora sí, llegamos a la última y máxima categoría de los premios Estante Literario 2021 y es el mejor libro del año. El ganador absoluto de mis lecturas este año está aquí. Es el libro que más disfruté. Es el libro que más ha quedado resonando en mí todo este tiempo. El libro que releería sin problemas que recomendaría y que además he recomendado exitosamente este año. Y el libro es por supuesto Las Malas de Camila Sosa Villada. La contratapa de este libro no podría ser más acertada cuando dice que Las Malas es esa clase de libro que en cuanto terminamos de leer queremos que lo lea el mundo entero. La historia de este libro la poesía con la que está escrito la fuerza narrativa y lo sincero que es hacen de este mi lectura favorita de todo el año sin duda alguna. Pero quisiera darle la mención de honor a un libro que también disfruté mucho leer y que me trajo muchísimas alegrías este año y es El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Esta fue una relectura que me gocé como si fuera la primera vez me hizo reír demasiado y me hizo confirmar por qué García Márquez es un narrador tan hipnótico y mágico. En mi primera lectura de esta novela no había prestado mucha atención por ejemplo a la cantidad de música que tiene este libro pero esta vez sí lo noté y por eso hice una lista de reproducción con todas las canciones explícitas y sugeridas en este libro. Además, gracias a mi club de lectura y a la gente que se unió a la campaña en Baki para apoyar el viaje literario a Cartagena pude ir a la ciudad murallada para conocer todos los lugares que se mencionan en esta obra. Si quieren ver ese videoblog acá se los dejo y también en la descripción. Bueno lectores esos fueron los libros ganadores en esta edición de los premios Estante Literario 2021 hashtag PEL 2021 usen ese hashtag por cierto en Instagram para que me cuenten sus ganadores en alguna de estas categorías y por supuesto déjenlos también en los comentarios. Qué buenas historias qué buenas ideas conocí este año o más bien debería decir conocimos porque muchos de los ganadores de hoy los leímos este año en mi club de lectura por eso si en 2022 quieren descubrir historias memorables y grandes ideas les voy a dejar en la descripción el enlace para que se inscriban a mi club de lectura donde pueden leer conmigo libros tan fantásticos como estos. También les voy a dejar por acá el botón de suscripción para que nos sigamos viendo en 2022 y este video que les puede interesar. Nos vemos en el próximo video feliz año y hasta entonces buena lectura. Chau.